¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy estamos aquí para jugar el Mundial con Oliver Galicia Jr. Ya hemos ascendido a primera con el Real Valladolid y ahora se viene la Copa del Mundo. ¿De qué año? No tengo ni idea. Llevamos ya bastantes temporadas jugadas, pero es un título que no tenemos y que me gustaría mucho después del Balón de Oro ganar un Mundial. Próximamente, primera división con el Real Valladolid, quedar campeones y ganar la Champions. Y yo creo que ya el jugador con el Mundial, Balón de Oro, Champions, con prácticamente todos los títulos individuales y colectivos top ganados, se merecerá dormir en un retiro dorado digno de un Galicia. Y antes de que le das al like y te suscribas, por favor, hazlo el consejito del día. Mi consejito del día de hoy es que te mantengas siempre muy bien hidratado. ¿Y cómo te vas a mantener bien hidratado? Con unos buenos chicles. Los chicles son buenísimos. ¿Por qué? Porque mientras masticas vas generando mucha más saliva y ahí ya vas bebiendo agua gratis. Consejito económico y sobre todo saludable. Hazme caso, rechaza el agua. Bebe chicles. Trágetelos también porque limpian muchísimo el estómago. Yo recomiendo aproximadamente que te tragues unos 70-80 chicles al día. Así se mantiene limpio todo el estómago y te va a ir de locos. Escríbeme a ver qué tal te va que seguro que tu salud mejora muchísimo. Acabamos de entrenar y somos suplentes para Scaloni, pero no se preocupen después de nuestro primer partido contra Suecia. Salgamos los minutos que salgamos. Seguro que lo hacemos bien. Y obviamente vamos a acabar siendo titulares. Es fase de grupos al principio, así que no se preocupen. Nos sacan el 56 por Lautaro, ganando 1-0. Nada, partido retranqui, metió Enzo, vamos para adentro y ahora tenemos que reventar. En pie. Nos tenemos que hacer cortesito de pelo de Mundial. Así que nada más termina este partido, vamos a nuestra barbería latina de confianza y nos hacemos un buen peinadito que cause furor en este Mundial. Ganarlo me da igual, yo solo quiero ser el jugador más guapo de todo el mundo. Va, 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 balones al 10, balones al 10. Se viene tiro Galicia en un Mundial. Para los pibes de la grada. Buen robo, buen robo. Continuamos. Esa es, esa es. Y tiro yo banda a Garnacho. Garnacho. Toma, pibín. Uf, casi me sale el regatito del Mundial. Bien defendido. Estamos fuertes en defensa, eh. Estamos muy bien. Nuestro porterito es el Tibu. Uf, oye, 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 Arby. Eso falta. Pero, Arby, trao, por favor. Como me metan gol después de esta falta que no me han pitado. Esto es una injusticia, eh. Venís a mi dolor. Eres la cura de este amor. Nada, nos hacemos la de que no pasa nada. No existe medicina. Na, 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 na. No me la sé. Es que, claro, tienen a Isaac, que es delante de la... No, 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 no. No ganan. No puede ser, tío, eh. No puede ser. Pégala por arriba, que la gano. Toma. Buenísima. Gazpacho. Gazpacho hay que hacerlo, eh. Lo hacemos. Va, 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 va. Sin funa, sin funa. Venga, 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 venga. Gazpacho, tírate a banda. Toma. Toma, Manin, a correr. A correr como de mentes. ¿Qué hace Gazpacho? Gazpacho. No, hombre, qué centro más malo, Gazpacho. Quedan 10 minutos y nos van a meter gol. Estoy completamente hundido, eh. Despejen. Buen. La gano. Gazpacho. Tómala. Tú y yo solos, Gazpacho. Contra el mundo. Como una historia de amor. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Cuidado con Oliver. ¡Hala, tú! ¿Pero qué pasa? ¿Que es gratis matar a este tío en el Mundial o qué? No, es gratis pegarme palos. Dale. Toma. ¡Estoy en fuera de juego! Era fuera de juego, era fuera de juego. Ay, Dios mío. Y ni siquiera me remato, por favor. Sí, parpadean. Se lo pierden. Seis minutitos por delante. Oliver Galicia con la pelota. Ve a Gazpacho. Nada, pero no entra por detrás. Aquí el árbitro dice que no pasa nada. Rompan piernas. Rompan piernas. ¿Por qué no tengo defensa cancherita? Galpacho. Buenísima. Yo solo contra tres. Pero está más full energía. ¡Toma! Joder, no puede ser, de verdad. ¡Qué mal, tío! Por favor. Venga. ¿Quién? ¿Quién por delante? ¡Toma! Lo celebran como que han ganado el Mundial. ¡Qué perdedores, tío! No creo. ¡Penal! ¡Oh! ¡Penal! ¿Por qué? Porque le di un patadón en la cabeza y no me dejó rematar. Grande mi tío Paco. Si el árbitro es calvo, es mi tío Paco. Mira, tal cual. Sí, sí, sí. Will Smith sí que es. Ni de coña, ¿eh? Ni de coña me la para. Estoy nervioso. ¡Celébralo como un esquizofrénico! ¡Miren, miren, miren, miren lo que soy capaz de hacer! Increíble, tú. Épico, papus. Esto no es solo un penalti. Estos son tres puntos en la fase de grupos y comenzar ganando y remontando, banda. Esto es mucho más importante que un penal, ¿eh? Y con la 10, tú. Pero ¿quién me creó? ¿Leo Messi? Nada, me creó Leo Messi. Me la pela, mira. Con la 10. ¡Pum! Para vosotros, jugadores. Y para los píbitos de la grada. ¡Aplausos! Y toma, vamos a por más. ¿Y está el final, árbitro? Perfecto. Arbitraje impoluto. No se puede decir nada de este árbitro. Impresionante. 10 de 10. Justicia. No se ha decantado para ninguno de los lados. No se ha decantado por ninguno de los dos equipos. 100% justo el árbitro. Y casi subimos a titular. Pero tenemos que entrenar. Yo ahora, yo creo que ya vamos a ser titulares. Tíos, me voy a poner este pelo, ¿eh? Me voy a poner este pelo para el Mundial. Leo Messi 2006. En el 60. Por Lautaro contra Irlanda del Norte. 0-2. Está de locos. Dale, dale. Dale, Oliver. Si metemos otro golito hoy, yo creo que ya somos titulares. ¿Cuál es el récord de goles de un Mundial? Pregunta seria. ¿Lo podré hacer? ¿Lo podré superar encima empezando los dos primeros partidos como suplente? Sería una auténtica locura. Va, Valentín Barco, tío. Valentín, te lo tienes que merendar, ¿eh? Pero bueno, que me la llevo encima. ¿Cristiano en un Mundial? Casi reviento al portero. Cuidado, 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 cuidado. Bien despejadito. Bien despejadito. Y aquí la gano yo. Esa es. Hay un plan, ¿eh? Hay un plan. Solo hay que seguirlo. Solo hay que seguir el plan. Toma. Hostia, que bien ha cortado este perro. Me la llevo igual, ¿eh? Me la llevo. Toma. ¡Maten! Cuidado, 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 cuidado. Bien. El portero este no me da mucha confianza. El Fribu no sé qué habrá pasado con él. Yo creo que se habrá retirado igual. ¿Cómo cortan los pases? Por el amor de Dios. Pero bueno, confianza a tope en este portero, sinceramente. Al final es un Mundial y tienes que apoyar a todos los compañeros. Aquí no hay llegos. Hay un equipo. Un equipo que quiere ganar la cuarta banda. ¡Eh! ¿Qué? 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 ¿Qué me la llevo igual? ¿Para qué? Para regalarla, coño. Qué malo soy. Si la centráis... ¡No creo! Es que me había dado casi un ataque al corazón. Tú, eso era el gol del Mundial. Casi me he dado un ataque al corazón. Eso era el gol del Mundial, pibes. Uf, ¿por qué poco? Qué bien. Corta otra vez, corta otra vez. Aquí ya vengo yo, ya vengo yo. Vale, toma. Buenísima. Toma. Va, por favor. Sí, 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 sí. El tercero, el tercero. Vale, 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 vale. Está perfecto, está perfecto. Está perfecto. Aunque no me talló, pero hay que reventar en el Mundial, tío. En el Mundial no hay llegos. Solo hay una cosa en la cabeza que se llama ganar. Golecito de Gazpacho. Doblete para él. Me alegro un montón. Es compañero. Uf, mucha gente aquí. Va, final. Chicos, final de partido. Ya está. 3-0, no dio para más. Pero 6 puntos en la fase de grupos. Y nos resta la valoración, pero bueno, Escaloni. Pues hemos terminado la temporada. Equipos que me quieren fichar, eh. A un balón de oro. Cuidado. Deportivo Olavés. Almería. Olympique de Marsella. El Genk. Villarreal. Osasuna. Y Granada. Me quedo en el club, chicos. Humildad. Me hace gracia como las ofertas dependen de en qué equipo estés. Y no de la media que tengas ni de lo que hayas hecho. Es decir, si estás en un Real Valladolid, no te va a venir una oferta de un equipo top. Te van a venir ofertas de equipos que sean un poquito más superiores al Real Valladolid. Teniendo 96 de media y un balón de oro, eh. Y habiendo quedado pichichi absoluto de segunda división. Pero, pibes, elegimos el barro y estoy orgulloso de seguir en el barro. Uh, entramos en el 57 con gol de Lautaro. Perfecto, 1-0 ganando. Está guapa esta camiseta de España, eh. Esta la tengo. La nueva, la que han sacado para la Eurocopa, es una auténtica basura. Si no la han visto, mírenla porque de verdad la tienen que ver. Este año Adidas ha estado muy mal en la Eurocopa. Le ha pasado Nike por encima. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Sí, hombre. Grande porterín. ¡Despajen! ¡Valentín Barco la que salvó! La que salvó Valentín Barco ahora mismo. Impresionante. Cuidado con España, eh. ¡Porterín! ¿Quieres agarrar una, por favor? Que no es delito agarrar la pelota. Pedri, 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 Pedri. Bueno, no es como empieza, es como termina. Calma. Es que además es primera vez que estoy jugando por la derecha, tíos. ¿Qué hace de Scaloni? ¿Qué hace este seleccionador? Porque ¿qué hace? Desatar la bestia, eso es lo que hace. ¡Uf! Al aire. ¡O penal! ¡Madre mía! ¡Madre mía el mundial de penaltis que llevamos, eh! ¡Madre mía el mundial de penaltis que llevamos con Argentina, tú! ¡Increíble! ¿Qué ha hecho ahí? Nah, es penalazo. Eso es penal de verdad, eh. Es penal de verdad. Que sí, que sí. Que no protestes, que es penal. ¡Ah, que no lo tiro yo encima! Pues lo falla. Pues no lo falla. Venga, va, 2-1. ¡Hostia! Y la reviento yo contra la portería. ¿Quién es este pibín? Se parece a Koeman. ¿Despejen? ¿Bien? ¡Dámela! ¡Uf! ¡Uf! Está muerta España ahora mismo, eh! ¡Está muertísima! ¡Sí vas a llegar tú! ¡Contra letal! ¡Contra letal! Velocidad punta, 900 kilómetros por hora. Y luego el baloncito, suavecito a un lado, y entró de locos. ¡Se viene, eh! ¡Se viene! Tengo que meter una chilenita en el mundial. ¡Otro penal! ¡Increíble! ¡Que no discutáis a los árbitros! ¡Que no hay que discutir a los árbitros! ¡Son muy buenos! ¡Hay que confiar en ellos! ¡Ay, pero no lo tiro yo! ¡Lo tira Tintín! ¡Lo tira el Zanahorio! ¡Da, Zanahorio! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Zanahorio! ¡Dale, Zanahorio! ¡Diez de diez! ¡Lo tiró por todo el medio! ¡Ah, arregladísimo! Este partido está arregladísimo. Me gusta. Vamos a simular hasta el final. 4-1 en el 78. 4-2. Bueno, enhorabuena a Dani Olmo por haber metido un gol. Subimos valoración, pero todavía no somos titulares. Por cierto, muy bueno lo de poner las mochilitas y el vestuario del Real Valladolid jugándote una Copa del Mundo. Increíble. EA Sports is in the game. Cuidando hasta el último detalle en FIFA. Contra Hungría. Creo que no he jugado en la vida contra Hungría. ¿Pero me vas a dejar entrenar y subir un poco la valoración, chico? Voy a ser suplente eterno en este Mundial. 0-0 en el 60. Me meten de extremo izquierdo. De extremo izquierdo vamos a gozar, tío, porque tenemos el tiro Galicia. Va, Oliver. Oliver. De extremo izquierdo. Grande gazpacho. Me da la mano. Se viene, ¿eh? Claro, claro. Aquí despejo yo. Esa es. Qué hambre de balón tengo. Esa es. Esa es. La cagaste, hermano. Lo pasó mal esa defensa. Poca broma. Va, se viene. Roja. Roja para ese man. Roja. Roja. Qué buena es. Uf. Me los mato a los tres. Me da igual. Va, va, va. Lautaro. Lautaro. Qué bien, Lautaro. Qué bien, niño. Vaya paradón el portero. Pero eso es roja, tío. Dos veces que me han dado ya amarilla para mí. Pero este árbitro, ¿qué ha hecho este árbitro? Ah, por la de antes. Bueno, esa es discutible. Es discutible porque voy a jugar el balón. Si me la das aquí, me hago un Cristiano Ronaldo. Vale, Tim. Este portero, ¿quién es? ¿Quién es este portero? No están preparados. No están preparados para este centro delicatessen. Vengo a matarlo yo. Yo lo voy a matar. Tengo... Es que tengo amarilla. Olo, que tengo amarilla. Tú no lo puedo hacer falta. Oye, pero por favor. Fuera de juego, bobo. Pero si es un fuera de juego para poner en los colegios, bobo. Pero ¿cómo le das el pase por delante? Madre mía. Grande el calvo. Grande el calvo. Ya tenemos al bobo del Mundial. Toma. Olo, que pase, tú. Bueno, bueno. Ahora sí. Ahora no. Como cortan todos los pases. Es increíble esto, eh. Madre de amor hermoso, chicos. Si no me han hecho 17 faltas en estos 5 minutos, no me han hecho ninguno. Cuidado, 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 cuidado. Bien despejado. Dale. Qué mal estamos, tío. Qué mal estamos. Ya voy yo, Valentín, hijo. Tú no corras. Minuto 88. Es hora de hacer... Amarilla y roja y prisión para ese jugador, por favor. Pero, tío, está dura Hungría, eh. Está dura esta selección. ¿No le vamos a meter mano o qué? Toma, Lautaro. ¿Qué te he visto, hermano? Uy, que pase. Revienta. Va, la última, la última, chicos. La última. Se puede. Se puede. Bueno, no se puede, no se puede porque la voy a centrar yo. Toma. ¿Quién la quiere? Pero, ¿cómo no hay nadie al rechace ahí, por favor? Me va a tocar matarlo, eh. No, no, hombre, no. No, hombre. Bueno, empate a cero. Merecimos más, yo creo. Que nos vamos a prórroga. Claro, joder. Es que son octavos. Yo creía que era grupo todavía. Estamos en octavos de final ya. Oye, hay que ganar esto, por favor, eh. Vale. Pero, ¿eso qué? Pero, ¿cómo siguen teniendo? Claro, joder. Pero, ¿cómo siguen teniendo todavía estos tíos 11 jugadores? Pero, si casi lo revientan. Si lo dejan en silla de ruedas ahora. Pero, si va a tener que andar en silla de ruedas a partir de ahora. Bueno, no va a tener que andar. Va a tener que ir sobre silla de ruedas. Toma. Buena. Descarga. Esa es. Vale, un córner. Sacamos córner. Se viene, se viene, se viene. Siento cosas. No siento nada. ¿O sí? Por favor, disparen. Uf. Macho, no puedes ser tan malo, de verdad. No como yo, que soy buenísimo. Aprenda. Ahora nunca, banda. Leyendas o bufones. No queda otra. ¿Vale? ¿Vale? No vale. Oye, 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 que no puede estar solo ese tío. Ay, mi portero. Por el amor de Dios, mi portero. Qué bueno es. Que no nos puede eliminar Hungría, tíos. Que no nos puede eliminar Hungría, eh. Buena tirándote. Buena tirándote el desmarque. Sí, señor. Claro. Pero ¿para qué te vas hasta allá? ¿Cómo puedo tardarme tanto en girar con todo lo que tengo de agilidad, de ritmo y de todo? No, vamos a penaltis. No puede ser. Farcas. Estoy cagado. Fuera coña, eh. Estoy cagadísimo. La voy a tirar a reventar. No se viene Panenka, eh. Izquierda. Ahí no te la paras nunca, crack. Porterín. Siempre confié. Arango, pa'lante. Pa'lante, Arango. Arango es un travieso, eh. Arango es un travieso. Varga la falla. Si es que se le ve. Se le ve nada más ver. Sule, pa'lante. Buenísima. Estamos dentro, chicos. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Y está el porterito ya, si se la para, ya gana muchísima confianza para el resto del Mundial. Si se la para esto el porterito, gana mucha confianza para el resto del Mundial. Adelante. Bueno, no pudo ser. No pasa nada. Siguiente metemos. Metemos esta y estamos dentro. Enzo. Enzo Fernández. Don Enzo Fernández. Confío. Nah, Enzo. Estamos en la siguiente ronda. Qué malos penaltis, tío. No celebremos, no celebremos. Por favor, que hemos eliminado a Hungría. No celebremos que hemos eliminado a Hungría, eh. Que tampoco es esto una flipada. Octavos. Inglaterra 2, Marrocos 0. Países Bajos 2, Estados Unidos 0. Italia 2, 1. Rumanía. Polonia 0, 1. Alemania. Hostia, cuidado. El Polonia y Alemania, cuidado. Hungría 0, Argentina 0. Que pasamos nosotros. España 2, República Checa. Y queda Portugal. Vali Randa del Norte, que pasará Portugal. Y Francia y Dinamarca, que ya sabemos que Francia está chetada. Así que estos son los octavos. Nos tocó contra España. Nos tocó contra España. Y de momento los cuartos que se han jugado ha sido Inglaterra, Países Bajos, que ha pasado ya Inglaterra, Asemis e Italia, Alemania, que venció. Italia, Alemania. Nada. Si pasamos nosotros, nos quedaría Francia, tío. Francia es el PSG de los países, tío. ¿Qué acabo de decir? No lo sé muy bien. Pero ya me entienden. Están chetadísimos. No quiero a Francia, eh. Igual que no quiero al PSG en club, no quiero a Francia en el Mundial. Día de partido. A por España. 1-0. Salgo en el 57 con 1-0. Increíble. Vale, perfecto. Y salgo de delantero centro, además. Va, Oliver. Por el amor de Dios, Oliver. Por el amor de Dios, Oliver. Dale. Y salgo de delantero. O sea, no hay otra excusa. Delantero centro. Mi posición favorita. Tienen que aprovechar ahora que estoy fresco. Me tiro los desmarques. Que corro mucho. Que ya se empieza a notar la edad de este jugador. Poca broma. Y ya pierdo mucho ritmo. La vida es una lenteja. O la tomas o la dejas. La vida es una lenteja. O la tomas o la dejas. Tremendo temazo, eh. Nada, que siga tocando España. Que siga. Que toque. Que toque. Todo lo que sea tocar atrás. Que toque todo lo que quiera. Nosotros estamos calmadísimos con el 1-0. Que toquen todo lo que quieran estos chavales. ¿Quieren volver otra vez atrás? Que vuelvan otra vez atrás. ¿Quiere Pedri aquí darse 17 vueltas sobre sí mismo? Que se dé 17 vueltas sobre sí mismo. ¿Quieren seguir tocando? Que toquen. Mira, tocan muy bien, la verdad. Ahora van a centrar. Vamos a despejar. Montamos la contra. Le metemos el segundo y fuera. Ya está. Y yo me quedo en bandita para la contra, eh. ¿Ves? Te despejamos. Metemos aquí la directa. Este es el juego, eh. Fíjate. ¿Ellos cuánto han tocado? Muchísimo, ¿verdad? Y el segundo. Ya está. Y calma que yo estoy aquí. ¿Cómo toca España? Da gusto verle jugar. Los dos futbols. Tiki Taka o Contra Ataka. ¿De cuál eres tú? Sencillísimo. Vamos a semifinales, chicos. Y aquí presionó, pero como un auténtico demente. No, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es que me desfonde. Yo tengo que estar full equip para las contras, que eso es lo importante. Así que aquí voy a dedicarme a ser un mero espectador. ¡Dale! ¡Qué bien toca España! ¡Qué bien toca España, chicos! ¡Qué bien toca España! Da gusto verla jugar. Da gusto ver jugar a España, chicos. Golazo, eh. Se habla poco, pero esto es un golazo. ¡Pum! Para adentro. Gol of the Mundial. I say yes. Ay, Unai, Simón. Deja de arrastrarte, por favor. Que esa no la para nadie. No te preocupes. No te preocupes, Unai. Que esa no la para nadie. No te arrastres. ¡Buf! Rotísimo. Voy a hacer hat-trick y me la pela. Yo digo sí. Ya está, chicos. Ya está. Si el fútbol es así de sencillo. Tocas, 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 tocas y mete gol. Si miramos hasta el final. Me da penita ver así a España. 4-0. Hat-trick de Galicia. Diferenciales. Y espero que ahora sean más titulares a partir de ahora, eh. Pasó Francia. Pues nada, chicos. Inglaterra, Alemania, Argentina, Francia. Esas son las semis. Mundialazo. ¿Contra quién nos ha tocado? Contra Francia. Oye, pero como no soy titular todavía. ¿Qué está pasando? Porque no soy titular todavía. Pero qué vergüenza es esta, Scaloni. ¿Y qué hago yo aquí ahora? Para los que crean. Para los que crean. Este es un partido de fe. Partido de fe. Tenerla o no tenerla. Toma, Garnachín. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Madre, amor hermoso. ¿Tú cómo vienen? Tengo que sacar Prime, eh. Se tiene que notar el disparo lejano. Porque yo creo que pocas voy a tener para llegar hasta allá. Mira toda la gente que hay en el medio. Es una auténtica locura esto. Ojo. Falta, falta, falta o algo. ¿Qué es esto, árbitro? Enzo. Enzo. Revientala, Enzo. Por favor, métela. Meter ahora sería God, eh. Enzo. Cógela, cógela, cógela. Se la marcó, Enzo. Se la marcó, eh. Se la marcó. Se la marcó. Confío. Confío. Confío en remontada, eh. Confío. Confío muchísimo. Enfocados, enfocados, enfocados. Estoy muy nervioso, eh. Estoy muy nervioso. Lo malo es que estos perros juegan mucho, tío. No, 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 no. Ese tío no. Vale, vale, vale. Bien, porterín. ¿Qué hacéis jugando ahí? ¿Qué es eso? ¿Falta? ¿O qué es eso? Pues roja en vape, coño. No se puede permitir eso. ¿La gano? Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Confiad. Confiad. Confiad en vosotros mismos. Qué buena. Ni de coña. A por el balón, a por el balón, a por el balón, a por el balón. Está todo aquí. Está todo aquí. Está todo aquí. Lo soñé. Lo soñé, chicos. Lo soñé. Por el amor de Dios. Cómo la saca jugada este man, tío. Quita. Mbappé. No, 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 no. Modo Fribu. Este portero activado. Está todo el modo Fribu. Despejamos. Pero cuántos saltos. Y parezco Cristiano Ronaldo. Mira cómo voy. Como un auténtico esquizo, ¿eh? Buena, 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 buena. Saca ya rápido, Lautaro. Enzo. Claro. Ay, que fuera de juego. Soy bobísimo. Bien pitado, Calvo. Cuidado, Valentín, la espalda, ¿eh? Yo solo aviso. Portero. Solo aviso, Valentín, ¿eh? Solo aviso. Madre del amor hermoso. Matissell. Pues nada. Joyita del Bayern de Moniz, ¿eh? Pinta muy bien este pibín. ¿La ganó? Quedan 10 minutos. La puso bien. ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay de mi vida! Hostia, qué centro de Valentín Barco, tío. ¡Una, qué épico, tú! Es que estoy nervioso, ¿eh? Me sudan hasta las manos. ¿Cómo le ha dado? No sé ni cómo le ha dado. Buah, qué golarro, tío. Qué golarro, tío. ¿Cuánto hubiesen celebrado este gol si hubiese sido real? Imagínense. Van perdiendo. Imagínense, son de Argentina. Van perdiendo 2-0. Sale este pibín. Se empata a 2. Y este, loco de mente. Después de que Francia se vuelva a adelantar. Y este, loco de mente. Después de que Francia se vuelva a adelantar. ¿En qué minuto? En él. En el 82 te vuelve a empatar otra vez la eliminatoria. Yo habría roto la tele, creo. Y me habría quedado sin ver lo que pasase ya después. No creo, ¿eh? No creo que nos metan en este córner. ¡Dime qué se siente! Va, va, va. Tenemos suerte, tío. Si tenemos suerte ya con nosotros, está todo hecho. No sé ni cómo nos hemos librado de eso. Joder. Joder, qué partido, tío. Joder, qué partido. Despeja. Despejad, por favor. Despejad, tíos. Va, va, va. Vámonos a la contra, tío. Vámonos a la contra, que estoy fresquísimo. Pero ¿cómo me mete codo, árbitro? Si le había pasado ya en velocidad la pelota. Y me para con codo. Que me ha hecho así. Ahí será vida real. Habría sido de tirarte y como fingir codazo, ¿sabes? Y a ver si le expulsan al otro. Espero no ir a los penaltis, ¿eh? Si tengo una, la tengo que meter. Tengo mucha presión ahora mismo. Toma. Que fuera juego. Vale. Qué bien libre ahí. Era esa. ¡Una! La que hemos salvado antes. Es increíble esta, ¿eh? Redondo, tío. Te como el culo redondo. Oye, oye, oye. Cuidado de la contra, ¿eh? Yo bajo, tío. Es que no me fío nada. Lo tenía que matar. Lo tenía que haber matado. Ha fallado mi patada. Mi patada era la clave, tío. Mi patada era la clave. Valentín. Mi patada era la clave, tío. Que no puede ser, tío. Que no puede ser. Que no puede ser. Que no puedo más confrante con el PSG, de verdad. Es que estoy hasta por quitarnos del FIFA. Es que aburren. Aburren, tío. ¡Dale, Lautarín! El portero este es Jesucristo ahora. El portero este es Jesucristo. Oye, por el amor de Dios. Podemos presionar un poquito. Gente que vamos perdiendo. Que es un mundial que quedan 20 minutos. Barco, te están reventando por todos lados, Valentín, tío. Te están reventando por todos lados, Valentín. Y esto es lo que tienes que hacer tú. Lo que acabo de hacer yo ahora. No creo. No creo que me marque tal salvajada de gol, eh. Qué chupón soy, tío. Nos vamos, nos vamos del mundial. Nos vamos del mundial. Se acaba el tiempo ya, eh. No ha podido ser contra Francia, tío. Lo he intentado. Casi se viene remontada épica, pero... Que no puedo. No puedo, de verdad. O sea, me da mucha rabia. Me da mucha rabia, tío. O sea... Me pasa con el PSG. Me pasa con Francia. O sea, da asco. Da asco, de verdad, que estén tan OP. Es que están súper OP, tío. Hay que nerfear esto de una vez. Porque es que no es ni medio normal, tío. Es imposible ganarle a Francia. Por lo menos para mí. Es imposible ganarle al PSG. Y cuando lo gano, pues aparece otro equipo más OP todavía. O sea, no sé. No sé, tío. Y el partido este del tercer puesto, pues lo va a jugar tu prima. Te lo digo así de claro, ya. Ahora sí que me saca. En el 79 me saca, además, perdiendo 1-0. Vete por ahí, tío. Vete por ahí. Y encima meto. Nicoló Varela. Pues ahí está. Quedamos cuartos encima, tío. No se va a dar un Mundial con Oliver, eh. Me duele una barbaridad, pero no se va a dar. Que es imposible. Con Mbappé. Con Matistel ahora también. Que Matistel está rotísimo ahora también. Chico, no se puede, eh. No se puede. No se puede. Lo siento. Lo hemos intentado. ¿No os he fallado? ¿Os he fallado? No sé si os he fallado o no. Yo quería ganar un Mundial con Oliver. No sé si habrá otro próximo. Porque cuatro temporadas más no creo que juguemos ya. Y me da mucha rabia, chicos. Pero bueno, ahora enfocados. Tenemos dos temporadas por delante. La primera para ganar la Liga con el Raveli. La segunda para ganar la Champions. Porque si no ganamos la Liga en la primera temporada, por lo menos clasificar para Champions, objetivo real. El problema, voy con 10 muertos. Voy con 10 muertos y va a estar muy complicado. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y comenta lo que te ha parecido el partido contra Francia, porque no sé. Un besito. Te quiero mucho. Chao.